¿Cómo cargar un mapa de lotización realizado desde AutoCAD a DirectCAD? Para ello debemos contar con un dibujo realizado en una herramienta CAD, como por ejemplo el AutoCAD, donde se debe plasmar algún tipo de proyecto. Por ejemplo, aquí tenemos un proyecto de tipo urbano, donde se tiene pues las lotizaciones, los accesos, etc. Este dibujo debe estar realizado de la manera más sencilla, con líneas simples. Hablamos de líneas, polilíneas, inferencias, triángulos, rectángulos, etc. Una vez que se tenga todo el dibujo, también se debe garantizar de manera recomendable que cada lote se encuentre numerado. Una vez terminado el dibujo, se procede a guardar dicho dibujo, pero con la extensión DXF. Esta extensión va a ser con la cual vamos a poder cargar el dibujo al programa DirectCAD. Una vez que se guarda el dibujo, procedemos a cerrar el dibujo, nos ubicamos en el programa DirectCAD, nos vamos al icono superior izquierdo y le damos en cargar mapa de lotización. Seleccionamos el archivo y le damos en abrir. Como ustedes pueden apreciar, el dibujo se ha cargado de manera exacta tal cual se mostraba en el programa AutoCAD, valiéndose además de la numeración de cada lote, la cual posteriormente nos va a servir para la distribución de acometidos. Este dibujo que ustedes pueden apreciar dentro del entorno del programa, se grafica de manera exacta tal cual se encuentra en AutoCAD, estando también georreferenciado con las coordenadas en la parte inferior. ¡Gracias!